Vamos a realizar el Senado de la República con la conducción de la Comisión con Retrat de Personas. Sin duda será muy importante para que podamos otra vez poner en la palestra las discusiones en relación a la minuta que el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados y que en su revisión, en el proceso legislativo, la Cámara de Diputados hizo cambios que consideramos no son pertinentes. Es importante destacar que el trabajo bicameral es tan trascendental que lo que de repente una Cámara no ve, en la revisión la otra Cámara puede tomar consideración de incluir reformas o adiciones a la minuta que la primera Cámara de Origen le manda. No fue el caso, por desgracia, con la materia de trata de personas. Quiero señalar de manera muy breve nuestra preocupación genuina que motivó a reformar la ley. No es un asunto de capricho, de ocurrencia, de porque alguien nos haya metido a la cabeza que era necesario divertirnos un poco reformando una ley que aparentemente había tenido un gran consenso en la legislatura anterior. De ninguna manera. Como bien informaba la senadora Dávila, fue un proceso largo, más de año y medio y sobre todo cuatro o cinco meses de dictamen, artículo por artículo, con un gran equipo técnico de trabajo, integrado por las senadoras de todos los grupos parlamentarios, pero también docto con especialistas, inclusive con quienes tienen que aplicar la ley. Hoy estamos frente a un debate respecto de cuál es el perfeccionamiento que tenemos que influir para que el tipo penal quede debidamente inscrito y podamos aplicar esta sola ley, la única ley que se aplicaría en todo el país y que, por desgracia, no tenemos una información clara y precisa de cuántos son los procesos y cuáles son, cuántas son las personas que terminan en una sentencia. Las reformas que hemos emprendido perfeccionan la ley. Quiero mencionar de manera muy rápida, por ejemplo, el que ha sido muy difícil para el operador de justicia estar acreditando el daño a seis bienes jurídicos. Ese es un cambio fundamental. Ahora solamente lo tiene que hacer, acreditar el desarrollo de la personalidad. Nos parece muy importante destacar que si hay un fenómeno en donde hay varias víctimas, el actor pasivo, el actor activo tiene que responder por cada una de las víctimas lo que no acontece con la actual ley. Si hay cinco víctimas y un solo tratante, ese tratante es acreditado en una comisión del delito como si se fuera una sola persona y no por cada una de manera individual. Es importante señalar además que hay una definición muy puntual cuáles son los medios comisivos y cuándo se trata de agravantes. Y por supuesto destacamos que quienes son personas menores de edad no se les tienen que configurar los medios comisivos. Igual nos parece importante incorporar diversos delitos como servicios forzados, embarazo forzado o extracción de órganos, simplemente por mencionar de manera general algo. Y esto me da pie a llamar la atención sobre el informe de ayer del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ayer conviene que entremos a la página para ver puntualmente el documento. Pero una de las cuestiones importantes que señala el Departamento de Estado en la revisión de cómo está México en la persecución de este tipo de delincuentes es precisamente la ausencia de preceptos legales para sancionar el trabajo forzado. Por eso tenemos la crisis que tenemos con, entre otros, trabajadores agrícolas. Entonces, no quiero extenderme más. Me parece que las mesas, como están diseñadas, son muy importantes, son trascendentales y van a permitir que el Congreso de la Unión, ahora con la nueva legislatura, ahora que se organicen las nuevas comisiones en la Cámara de Diputados, pues tengamos mejores condiciones de discusión entre pares, entre dos cámaras que tienen obligadamente que revisar la actual ley para que pueda tener una operatividad efectiva. Pero también para destacar que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado a diversos congresos locales respecto de que no tienen facultad para legislar en materia de sanciones o definición de penas, si lo tienen, por cierto, si lo tienen obligadamente en materia de prevención y atención. También eso es algo que señaló ayer en su informe en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No hay una clara tendencia unificada, armonizada en el país que pueda definir con puntualidad las políticas para la prevención de este tipo de delitos y tampoco para la debida atención a las víctimas de estos delitos. Es cuanto. Muchas gracias a ustedes por su participación.